Tienes la mejor arma, pero... ¡Yay! ¡Sanaciel está disparando! ¡El suelo no siente! ¡Ni el árbol tampoco! ¡No tienes ni chaleco! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué costo de arma tenés! Hola amigos, espero que estén súper bien. Esta vez va a ser un video muy diferente a lo que hago, ya que va a ser un gameplay por petición de ustedes. Y en el video anterior le pregunté que si qué clase de videojuegos quería que empezara a jugar y ustedes votaron por el free... ¡Eso! Un youtuber que se respeta y va a jugar algún videojuego en el celular, utiliza iPhone, así que yo voy a utilizar mi iPhone. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que este es free... ¡Ah! ¡Cómo se hace! Sí, 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 es el juego. No sé por qué carajos aparece Maluma ahí. Aquí, caiga superhéroes. ¡Llega superhéroes! Puta madre, mero Deadpool. Bueno, esto parece un almacén de droga o qué carajo. A ver, ¿y tú sabes qué es un almacén de droga, Jason? Buscando que la policía venga. Bueno, la verdad, amigo, yo no sé de armas. Bueno, aquí hay armas. La verdad, yo no sé de armas, así que no sé si la que tengo está mejor que esta. No sé, ustedes de pronto me dirán. Así que elegiré esta porque está más bonita. Vamos a cubrir la zona. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Me importa. Pero aquí vamos. Bueno, todo está silencioso, estoy callado, todo forever, todo... ¿Qué empiezan? ¿A que yo no? ¿A que yo no? ¡Putada madre! Vas a morir. Putito. Hola, putito. Putito. No, calma, te dice. Vámonos. Aquí está. Aquí está, bebé. Puta, armas. Me tengo que estar. Te doy a ver para ver si... Aquí se me caen las armas porque... Que las armas, las balas. Bueno, la verdad. Este coso no saca para nada. Saca 11, 9, no. Bueno, cosa te dieron por aquí. ¿Por qué te curas el brazo? Este tipo lo van a seguir matando si solamente se cura el brazo. ¡Qué calor! Bueno, vamos a ver qué tenía. Vamos a ver... Bueno, aquí prácticamente no hay nada. No hay nada. Ya eso lo tengo. Y algo... Corre, corre. ¡Puede! ¡Puto! No llegué. Suerte. Me vale. Bueno, la verdad no hay nadie y no pienso irme hasta el centro. Así que lucharé con la zona segura. Con la zona insegura, como sea. Así que ven, te espero. Una carrera a la zona insegura, zona insegura. A la zona segura, zona insegura. Creo que es así. Vamos, tú puedes. Esa cosa es lenta. Yo creo que soy más rápido que él. Ay, ay, no mames. No, que no mames. Dios mío, no jodas. Tú estás en Colombia, no en México. Ay, no mames. Ay, que no mames. Vas a seguir diciendo esa palabra. No quiere correr. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Vamos a caer aquí mismo. ¿Dónde está todo el perreo intenso? Ay, no hay ni que esperar. Vamos a hacer una masacre enseguida. Vamos a estar yendo y que... De superero. Pinche casa que... Bueno, casa no. Es el internet. No me importa. Dios. ¿Qué clase de brujería fue eso? Bueno, la verdad... Honguitos. Yo creo que con este honguito de pronto crezca. Nunca creció. Que fuera Mario, yo hice. Esto no es Mario. Oh, creo que ya vi uno. Mi víctima. Madre de puto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, Jason. A ver, tú... ¿Dónde estás, putito? Venid a mí que yo te responderé, hijo mío. Venid a mí... Bueno, espere. Venid a mí que yo te responderé. Ya está. Ni siquiera le estás dando a Jason. Bueno. Oh, curate. Sí, curate en el brazo ya que en el cuerpo. ¡No mames! ¿Quién fue? Ey, pero por detrás y por delante son... ¿Saben qué? Vamos a seguir jugando. No importa. Vamos, Jason. Tú puedes ganar tan siquiera una sola partida. Me subieron. Bueno, esta vez voy a... Ya voy a caer en toda la mitad porque la verdad... Quiero empezar el perreo de una. Así que me vale tres tiras de... 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 De no sé. ¿Cuántas tiras? A ver, no sé si está armada. Bueno, como les dije, no sé... Yo no sé de armas. Y ya están disparando. Así que ya va a formar... Ya va a empezar el perreo. ¿Dónde está? Ahí ya está. ¿Dónde está? Esta arma sí como que rebaja más. Gente. Puto. Quédate quieto, hombre. Ah, pero ahora no te fuese matado. ¿Por qué no te quedas bien? ¡Oh! No sé si eso fue suerte, pero... Me maté. Por favor, Jason. A ver... La verdad... Esto... ¡Oh! ¿Eso qué fue eso? Ay, no tengo arma. No me importa. Vamos a darle. Hola, amiga. ¿A dónde estás? ¡Hola! Hola, como están... ¡Muere! Me voy a seguir muriendo yo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Vas a... Ah... Oh, hay más. Oh, tengo dos espectadores. Oh, bueno. Tengo uno. Bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde... Uh... Acá hay, acá hay, aquí hay, aquí, 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 ahí? Ahí ya está. Hola. Ahí viene. Vamos sigilosamente. Uy, pero eso cayó, fue de una. Vio, por estar curándose en el brazo. Vamos por el campo andando. Vamos por... ¡Ni... Puta mierda! Esperen, yo me refugio y verán cómo les voy a llenar ese... De plomo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Quién me está...? Bueno, amigos, la verdad, eso fue... Puedo... Pero, muñeco, vamos a cambiar de personajes. Vamos a cambiar de personajes. Vamos a elegir esta... ¡Uy! Bueno, Jason, concéntrate en el juego. Con esta unión aquí está, vamos a... ¡Aquí estamos! Bueno, como lo he dicho, yo no sé de armas. No sé si esta es mejor que la otra, pero... Lo que dice es que una se acaba, pero... ¡Ay, güey, puta madre! Tú... ¿Quién... ¿Quién osa pegarle a esta menina? Ven acá, puto, te voy a dar que... ¡Ay! Pero anda, muñeca, te vas a dejar matar. Oh, esta, mira, no me gusta para nada. Yo he bien del tónico que soy. ¡Uy, Dios mío! ¡La madre! ¡Eso brillaba! Ah, verdad que esta es... Es intermitente. ¿Dónde estás, putito? No te vas a escapar de mí. ¡Ah! ¡Uy! ¡Me estás dando potencia! ¡Ay, güey, puchica! ¿Dónde estás? Ah, mira. Espérate. Mira. ¡Muere! ¡Muere! Bueno, la verdad no pensaba que le iba a matar. Bueno, ya estamos aquí en la zona. Ya la zona viene por mí, así que vamos a correr. Bueno, Jason, concéntrate en el maldito juego. No vas a coger más a esa muñeca. ¡Pero cuánto tiene de vida ese muñeco! ¡Y pande se fue! ¡Pande se fue! Y hay uno. No, creo que seas tú mismo. No, no. Ah, mira, la cara me apareció. Los brujones. ¡Ey, esa arma no te baja nada! ¿Para quién estoy dando? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que estaba disparando No, no mames No mames, es no jodas Estás en Colombia, no joda Vamos otra vez, no importa Hola compañero Ahí está mi compañero Tengo que cubrirle que no le pasa Absolutamente nada Bueno, yo hechalo, esto es muy rápido Vamos a salvarlo Ya te voy a salvar amigo Yo te voy a Bueno, al fin y al cabo ya me estaba aburrindo la muñequita Así que vamos a cambiarlo Bueno, aquí voy de nuevo Sí, cambié la muñeca, no me dejaba concentrar en el juego Así es que me gusta que el perro empiece de una Así, así Hola amiga Ay, le dieron Vamos a hacer curiosamente que están a matar ahí también Bueno Ahí viene Ahí está Tienen la mejor arma No, pero Ay, Sanatel está disparando El suelo no siente Ni el árbol tampoco Ven No tienes ni chaleco Que clase de arma tenia Ay que lindo gatito Que clase de arma tenia Bueno amigos ya lo dejara hasta aqui Ya llevo como una hora jugando la verdad Bueno amigos espero el video le haya gustado Ya saben les estare pendiente a todos sus comentarios Que tipo de juego quieren que empiezan a jugar O algun dia ganar tan siquiera En esta cosa Asi que espero hayan disfrutado el video Los esperan en el proximo video Y lo ultimo que se dice cuando se termina un video en youtube Hey 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 hey